¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En mi último video, que fue la reseña de la base de Beauty Creations, me pusieron muchísimos comentarios. No voy a decir que me llenaron de comentarios, pero sí me pusieron muchos comentarios pidiéndome la reseña de las nuevas paletas de contornos de Bisú. Y aquí les traigo lo que pienso de ellas. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con los swatches? La aplicación. Y ya después les platico mis pensamientos finales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rápidamente les voy a mostrar cómo preparé mi piel. Puse un poquito de primer, el que siempre uso, el de Beauty Creations. Después apliqué unas dos capas de la base de Bisú para tener una muy buena cobertura. Lo difuminé con una esponja. Después apliqué el corrector número 2 Light Beige. Y también lo apliqué en el área de las ojeras, en el área de la nariz y en una espinillita que tenía en el área de la barbilla. Igual aplico y después difumino. Y para sellar mi maquillaje, tomé el pulvo número 03 Nude. De una manera más sutil, sellé todo mi rostro. Esto para después también sacarle provecho a los colores de la paletita y poder sellar mejor. Ahora sí que ya preparé mi rostro, voy a pasar a mi paletita de contornos. Intencionalmente no sellé muy bien la zona del corrector porque quiero probar los tonos de mi paletita de contornos. Yo elegí el tono más claro y según yo en los swatches, todos los tonos son mate. Voy a tomar este, no sé si el rosita o el amarillito. Se me hace que me voy a ir con el tono rosita. Y con este voy a estar sellando el corrector. Ahora, los ingredientes de estos polvitos o de estas paletas, igual tenemos sílica y mica. Entonces probablemente no sean una buena opción para fotografía porque recuerden que estos son los tonos, los ingredientes que hacen que refleje el flash. Entonces, déjenme me acerco a un espejito porque no estoy viendo lo que estoy haciendo. Se ve muy bien. La verdad es que se ve muy bien. Se ve muy finito en la piel. No es tan pesado como el polvo, pero creo que está muy bien. O sea, sí es un tono que definitivamente yo usaría para sellar. Así como le he sacado bastante provecho al polvito de la Floral Bloom. Déjenme se los muestro porque es algo a considerar. Que si vas a tener una paleta de contornos, le puedas sacar provecho. Y no encuentro dónde la dejé. A ver, creo que por aquí la tengo. Aquí está. Me encanta esta paleta porque le pude sacar mucho provecho. O sea, vean cómo la tengo toda maltratada. Y vean, porque sí selló el maquillaje con ese color. Entonces, sí le puedo sacar provecho a estos dos colores para sellar mi base de maquillaje. El tercer color quizás como sombra de transición. Y los demás colores de la paleta igual. Pero bueno, vamos a pasar... Bueno, ya tomé este tono de por aquí. Y ahora voy a tomar este tono de aquí. Que me parece el más neutro de la paletita. Y lo voy a estar colocando con esta brochita angular de la marca Sinless. Las sombras, cuando las tomas, los colores tienen un poquito de polvito. Lo cual ya saben que a mí no me molesta en lo absoluto. Tomo, sacudo muy bien. Y voy a colocar un puntito por aquí. Y voy a subir esa tonalidad. Me gusta el tono. Me gusta que es neutro. Porque a veces son muy naranjas los tonos de contorno. Y creo que este se ve bastante, bastante bien. Me agrada. Ustedes, ¿cómo lo ven? A mí sí me gusta. Sí me gusta. Y lo estoy difuminando bastante bien. No lo siento parchoso. Que creo que ese era uno de los problemas, por ejemplo, con el rubor piloncillo. Que es el rubor que todas utilizábamos para contornear. Que como es un rubor tan pigmentado, se llegaba a ver parchoso el contorno. Y en esta ocasión, no. La fórmula es más ligerita. Entonces, eso hace que se pueda difuminar súper bonito en la piel. Vean ese contorno. Me encanta, me encanta cómo se ve. Ahora, para mi nariz. Voy a tomar una brochita pequeñita de la marca Sinless también. Y el mismo tono. La verdad, no soy experta en esto del contorno de la nariz. Pero vamos a intentarlo con este tono y con esta brochita. La verdad es que el tono se ve muy bien. Lo que voy a hacer ahora es que con el tono más amarillito de la paleta, este de aquí. Y una esponjita. Bueno, la misma esponjita que he estado utilizando. Voy a tomar ese tono más amarillito. Y ahora voy a definir un poquito más. Por aquí. Y sí, me agrada que sea amarillo. Vean cómo se ve el contorno. Ok, hasta ahorita les puedo decir que le voy a sacar bastante provecho a estos dos tonos. Tanto al rosita como al amarillo. El tercero es el que creo que está de más. Y que me hubiera encantado tener un iluminador brillante ahí. Creo que estoy muy feliz con este contorno. Me encantan estas tres tonalidades. Estas dos y esta de por aquí. Esta, la del medio. Vamos a ver qué otro tono le puedo sacar provecho. Quizás este tono de aquí. Este. Lo voy a aplicar en esta parte de aquí. Me gusta. Me gusta como un rubor. Ok, todo se va viendo muy bien. Me encanta cómo se difumina. Me encanta que no los siento tan pesados como el rubor o como el polvo. Eso lo hace muy fácil de difuminar. Creo que se ve súper bien, súper bonito en la piel. O sea, yo lo estoy viendo aquí en la pantalla. Y me encanta cómo se ve. O sea, es un acabado muy, muy bonito en la piel. Voy a tomar este de aquí, que es un naranjita. Lo voy a tomar con mi esponjita. Y voy a darle una pasada por aquí. Ok, ya se fundió todo muchísimo mejor. Listo. Me encanta el contorno. Me encanta. Realmente me hubiera gustado. Me hubiera gustado que, no sé, que quizás hubieran tomado en cuenta los iluminadores que todas usamos. O sea, por ejemplo, yo en lo personal, para iluminar con bisú, utilizo reflejo de luna. Y sé que muchas utilizan eso. Entonces, quizás me hubiera gustado que para esta tonalidad, que es la más clarita, le hubieran puesto un iluminador de ese tono. Siento que me quedaron a deber en eso. Porque, vean, esta es la paleta de medio a bronceado. Y tiene este tono que se ve divino, el cual obviamente voy a probar ahorita. Pero que si tú, como clienta, como consumidora, vas a comprar, no te vas a comprar estas dos paletas solamente para tener este iluminador. ¿Estás de acuerdo? O sea, quizás te vas a comprar este y un iluminador. Pero me hubiera gustado tener todo en uno. Que eso es algo que yo busco mucho en las paletas. Me hubiera encantado que también aquí tuviera quizás un tono más rosadito para tener como un rubor. Pero bueno, vamos a estar probando. Voy a tomar una brochita para iluminador, que es esta de seamless. Y obviamente voy a probar este tono. O sea, está muy, muy bonito. Cuando le hice el swatch, me encantó. Creo que es un iluminador que yo normalmente no usaría porque lo veo más como chedrón. O sea, yo no utilizo, ni siquiera el iluminador de Bisou lo uso tanto porque me gustan más blanquitos. No me gustan tan, tan doraditos. Vean, está bonito. Sí está bonito. Me gusta cómo se ve. Digo, no es los toros que yo estoy acostumbrada, como les digo. Pero qué bonito se ve. Qué bonito se ve. Eso fue lo que le faltó a la paletita que yo elegí. Bueno, aquí voy a jugar con mi dedo porque es como me gusta aplicar. ¿Qué pasó, Bisou? ¿Por qué? ¿Por qué me quedas a deber? Estoy un poco triste. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, en los polvos translúcidos también siento que faltó un tono más claro. En la paletita esta, en la más clarita, faltó un iluminador. ¿Por qué lo tienen la paleta media y la clara no? Y la más bronceada tampoco. Según yo, tampoco tienen un tono así. No entiendo por qué. Creo que es una buena paleta esta. O sea, yo sí la usaría. Pero solamente los tonos para contornear y el iluminador. El iluminador es súper bonito. Vean, es muy, muy natural. Me gusta. Me encanta el contorno. Me encantan los tonos que utilicé para contornear. Me encantan los tonos que utilicé para sellar. Pero no me gusta que no tenga un iluminador. Me voy a tomar una foto con flash para que ustedes puedan ver cómo se ve. Que tengo como mil luces por aquí, como quiera. Ok, en las fotos con flash, la verdad, no veo la marca así como muy blanca. Creo que se ve bien la piel. Me gusta cómo se ve. Me gusta más como cuando sello directamente con esponja y el polvo de Bisú. Pero se ve bien. No se ve así como las manchas así blancas. No, no se ve. Les voy a dejar las fotos en pantalla. No es mi mejor foto. No es mi mejor cara. Pero bueno. ¿Qué les puedo decir? ¿Me gustó? Sí me gustó. Pero siento que me quedó a deber. Quiero ser súper sincera con ustedes y decirles qué es lo que pienso de estas paletitas. La fórmula de las paletas, que creo que es lo principal, es muy buena. Es más ligera que el polvo de Bisú, el compacto. Es más ligero que el rubor, me atrevo a decirlo. Lo cual hace que se deslicen súper bien los colores, que se difuminen muy bien, que no quede parchoso. Y que también se vayan fundiendo. Creo que veo los colores como muy fundiditos. Todas las tonalidades que apliqué, que apliqué todos los tonos de la paletita. Y eso me agrada muchísimo. Me agrada mucho que es un producto que me va a ayudar a darle variedad a mis videos. Porque a veces quiero cambiar de polvo, quiero cambiar de rubor, quiero cambiar de contorno. Entonces tener una paletita que me permita tener todo en uno y así darle variedad. Eso es súper bueno. Me gustaron todos los tonos. Le voy a sacar provecho a estos dos, que es el más frío y el más cálido. Me gustó el más frío para sellar el corrector. Me gustó el más cálido para segmentar un poquito más esta zona de por aquí. Que de hecho, el amarillo se parece mucho al de la paletita Floral Bloom. Al cual también le he sacado bastante provecho. De hecho, es el único que tiene aquí como raspadito. O sea que realmente sí le he sacado provecho a ese tono. Entonces, bueno, ya es otra opción poderle sacar provecho a otro. Me gustó que el tono principal para mí, para contornear. Y me gustó que este es muy neutro. Lo cual hace que el difuminado del contorno se vea más natural. Que no se vea tan naranja o que no se vea como si solamente trajeras rubor. Me gustó mucho la tonalidad. Realmente creo que sí faltaba ese tono. Porque muchas contorneábamos con piloncillo, con la sombra pardo. Que son sombras como más potentes o tonos más potentes que sí batallabas para difuminar. Pero este es un tono que difuminas muy fácil y que es bastante neutro. Entonces es súper bueno. Es muy difícil de encontrar. Incluso, por ejemplo, la paleta de Floral Bloom no tiene un tono neutro. Los tonos son más naranjas. Entonces, un punto muy muy bueno. Incluso si sacaran este tono en rubor o en sombra individual. Sería también un éxito total para poder difuminar. Perdón, para poder contornear. Los otros dos tonos también me gustaron como rubor. Porque son más naranjita. Y también es muy bueno. Porque a mí me gustan más, sinceramente, los rubores naranjas. Solamente que tenga algún maquillaje más en rosita. Me atrevo a usar un rosita. Pero generalmente utilizo más rubores naranjitas. Ustedes saben que me gusta mucho terracota o chedrón. Que son rubores más naranjas de Bisú. Hasta ahí creo que puedo dejar en claro que son puros puntos positivos. Igual hice la prueba del flash. Y no se me hizo que fuera tan potente. A pesar de que los ingredientes principales son silica y mica. Que son ingredientes que hacen flashback. Ahora, siento que me quedo a deber. ¿Por qué? Porque me faltó un iluminador que creo que lo tiene la paleta de las tonalidades medias. Me hubiera encantado que las tres paletas tuvieran una sombra así para poder iluminar. Incluso me atrevo a decir que me hubiera gustado un iluminador como el mismo iluminador individual. Eso hubiera hecho las paletas súper completas. Porque creo que todas las paletas tienen un tono como rubor. Por ejemplo, en la paleta media. Este tono es súper bonito para que sea como rubor. Y en la paleta, esta como se llama, bronceado a oscuro, tiene este tono para rubor. Entonces, creo que es una paleta que tiene tanto contorno como rubor. Y hubiera estado padrísimo que tuviera un iluminador. Ahora, si realmente hubiera sido de alguna manera como justo. Se escucha muy dramática esta palabra, lo sé. Pero si hubiera sido justo, todas hubieran tenido porque esta paleta sí lo tiene. El iluminador de esta paleta es súper bonito. Más sutil que el iluminador de Bisú. Pero es un iluminador muy bonito. Y sí siento que quizás para poder tener este, pues tener que comprar dos paletas. Como que no. Aunque el precio sea bastante económico. Pero yo siento que no le sacaría tanto provecho a tener dos paletas. El chiste es que tengas todo en uno. Entonces, eso me hubiera encantado. Realmente, cuando vi la foto, porque la foto era digital. No era una foto del producto. Se dejó de grabar. Pero bueno, les decía que no era foto del producto. Entonces, yo no podía saber cuál era la fórmula. Y luego ya leí que decía mate y satinado. Entonces, yo dije, puede que tenga un iluminador. Pero bueno, pues ya vimos que no. También, incluso me hubiera gustado con todo el cariño que yo le tengo a la marca. Que ustedes saben que yo le tengo mucho cariño a la marca. Y lo digo de todo corazón. Me hubiera gustado ver una fórmula un poquito más arriesgada. O sea, tenemos el iluminador de Bisú que es muy bueno y muy potente. Pero la fórmula sigue siendo una fórmula satinada. Me hubiera encantado ver quizás un iluminador en estas paletas con una fórmula más metálica. Que es súper potente. Algo así hubiera estado padrísimo. Me hubiera encantado. Y esperemos pronto ver algo así. Esto es todo lo que tengo que decir. Muchísimas gracias a Bisú por seguir sacando lanzamientos. Hacen que la línea sea más completa. Y que también se ajuste a diferentes necesidades. Obviamente, cada quien tiene su opinión. A muchas les va a encantar que sean puros tonos mate. A muchas, a lo mejor, sí van a opinar lo mismo que yo. Que les hubiera encantado tener un buen iluminador. Pero eso ya depende del criterio de cada quien. No por eso quiere decir que la paleta sea mala solamente porque falte una cosa. Al contrario, todos los beneficios de la paleta. La fórmula, las subtonalidades de cada tono. Eso es algo muy bueno. Eso es algo muy a favor. El que tenga la opción de que estas dos tonalidades las puedas utilizar como rubor. O como un contorno en una subtonalidad de piel diferente. También es algo muy positivo. Pero bueno, quiero leer sus comentarios. Quiero saber qué es lo que opinan. Yo la verdad es que voy a seguir utilizando esta paletita para darle más variedad a mis videos. Y porque la fórmula la disfruté. Y porque los tonos también los disfruté. Si hubiera tenido un iluminador, hubiera dicho maravillas de esta paleta. Leo sus comentarios. Espero que les haya gustado muchísimo esta reseña. Nos vemos en un próximo video. Les mando un beso enorme. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bye. Bye. Best Dos 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 Gracias.